¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Y mucha atención que famosa presentadora del programa Buen Día Colombia se despidió de él. Los conductores de matutino aprovecharon para dedicarles algunas palabras a su compañera, quien le dijo adiós a su trabajo como corresponsal. Buen Día Colombia se convirtió en el programa matutino del canal RCN desde hace varios años, luego desde la salida del aire del desayuno. El formato les brindó una nueva oportunidad a los televidentes para divertir sus mañanas y disfrutar de contenido entretenidos de la mano de los nuevos rostros que conformaron el elenco. Poco a poco el formato fue ganando popularidad entre el público colombiano, al punto que actividades, invitados y noticias captaron la atención de los curiosos. El programa sembró un poco de interés en los espectadores, quienes comenzaron a participar de dinámicas y planes presentados por los responsables. Recientemente el matutino despertó reacciones entre algunos de sus seguidores, luego del informar de la partida de una de las presentadoras que conformaba el equipo. Se trata de Alejandra Tamayo, corresponsal de Medellín quien ha agradecido, y se despidió de las cámaras que la acompañaron por varios meses. Al igual que como pasó hace varios meses con los otros programas de entretenimiento, día a día, el formato del canal RCN le dio una despedida a una de las presentadoras que trabajaba todos los días en un segmento. La nostalgia invadió a Alejandra Tamayo, quien expresó lo mucho que había disfrutado de la experiencia y lo valioso que fue el paso por este programa. Andrés López, uno de los conductores, fue el encargado de mencionar que su colega hacia la última aparición frente a las cámaras del matutino el pasado día viernes, El presentador también indicó que Tamayo se despedida y dejaba un gran vacío con sus recomendaciones y temas relacionados con la ciudad. Ante este mensaje que ha brindado el colombiano, Alejandra se mostró emocionada y agradecida por la oportunidad que tuvo formar parte del equipo, asegurando que esperaba poder reunirse de nuevo con sus compañeros del set en otro espacio laboral. La joven reveló su partida, pero no reveló detalles por el motivo por el cual se despidió del proyecto. No obstante, sus compañeros soltaron algunos detalles que podrían encaminar su salida de la comunicadora. Andrés López lanzó unas palabras enfocándose de que Tamayo se retiraba por un tiempo en los medios para emprender con todo un proyecto con productos de belleza. Mis amores, estoy muy triste de dejarlos, pero estoy muy feliz por esos nuevos proyectos que tengo. Muy pronto les contaré y sé que muy pronto voy a estar en el estudio acompañándolos un día. Les agradezco por este año largo que estuvimos juntos. De verdad para mí ha sido un honor y un placer ser parte de esta familia. Por supuesto también llevarles tanta alegría a los antioqueños. Los amo, dijo la presentadora en un video que dijo por las plataformas digitales. Es importante recordar que Alejandra Tamayo, pareja de Sebastián Yepes, También formó parte del desayuno donde compartió con Andrés López, Janet Balmán, Iván Galíndez, Juan Diego y Ángela Cardoso. ¿Pero tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.